Como el que tiene en este momento, la franja, el conjunto de San Martín de Formosa que va por la apertura del marcador La cómoda Ramón Franco, también parado cerca de él, el turco Nelson Lassat Alienta a la gente de Formosa que ha copado este estadio 17 de octubre Llega al centro de Franco, queda para el número 2 el abejarano, penal Penal para San Martín de Formosa, se lo cobra Mauricio Sergio Pérez, me pareció un choque fortuito entre el arquero y el delantero En realidad el zaguero del conjunto formoseño para Pérez, fue infracción, es penal para el local Se abre el juego en el inicio del partido 11 minutos tenemos, una situación inmejorable Para empezar a escribir la historia, el conjunto de San Martín tendrá la pena máxima Se relame el pelado Velázquez Me parece que va a ser quien va a tomar la determinación De ejecutar, además hay que decir que fue amonestado tras La infracción, el arquero Juan Mendoza, ya tiene 2 jugadores con tarjeta amarilla El conjunto visitante del club atlético San Jorge Mauricio Temperini en el inicio del juego, a los 2 minutos Y ahora Juan Mendoza, el capitán de la franja Maxi, claro penal La normal jugada cuando el arquero llega tarde Anticipa el delantero, el choque cruce pero es penal El claro penal en este caso para el local La prepara, la tiene el pelado Acá cerca está pasando Bejarana nuestro, ya recuperado después de recibir la infracción Que termina en el tiro libre penal Estamos a segundos de la ejecución Diego Osvaldo Velázquez Llega la orden Va Velázquez Remate San Martín de Formosa Diego Osvaldo Velázquez de penal Abrió el pie derecho Al costado izquierdo de Mendoza ¡Vamos a que!